hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal como veis sigo en el mismo sitio que los vídeos anteriores estoy en la bastida en el solar de quintano el wine bar el quintano vamos a probar un vino tinto es el goru monastrell bueno se llama así goru monastrell de bodegas ego es un jumilla y es un 2017 aunque se llame goru monastrell está elaborado con las uvas monastrell y cavernes subiñón que la parece aquí si lo veis bien perfecto tiene una crianza de 12 meses en barricas nuevas de robole francés y americano tiene 14,5 de volumen alcohólico y está alrededor de los 10 euros el precio más o menos así que vamos a pasar a catar el vino vale bueno gente ya tenemos el vino servido así que vamos a empezar con la cata bueno podemos ver que es un vino con un color de cereza picota un granate con una intensidad con un cuerpo y medio alto se acuesta a leer a través del vino cuando lo tumbas en nariz vamos a encontrar torrefactos pimienta fruta negra yo le entro con unos toques florales aromáticos como un orégano un mentolado a ver en boca qué tal los torrefactos se notan son bastante intensos igual un poquito pesados que se nota la pimienta el tostado de la barrica a que he dicho barrica nariz no noto vainilla saber no lo más cara el mentolado y todas estas el orégano y el tostado los al de torrefacto lo más cara la vainilla en un tanino medio alto al momento es bastante explosivo luego se va suavizando la acidez media tienen porque tiene un toque dulzón el vino este es un poquito un vino con muchos matices un poquito loco tiene el torrefacto tiene las especias que digo notas hay como balsámico balsámico no el mentolado el orégano el luego en boca no estás dulce de la fruta es un vino bastante complejo aporta muchos matices tienen nariz viene en boca son vinos diferentes hay que probar entonces habrá que me ha sorprendido que tuviera tantos matices y le voy a dar un 3 con 2 un 3 con sí entonces con 2 entonces con 3 más o menos aunque como digo tiene muchos matices tiene tiene aporta tiene cuerpo tiene cosas pero al final está como descontrolado el tostado está aporta mucho el nariz coges mucho aumento la no coges muchos matices del vino en sí entonces le voy a dar el mérito de que aporte cosas y que medianamente con tantos aportes no sea un vino malo que tampoco no quiere decir que sea bien malos hay que conseguir un vino muy descontrolado están controlado en su medida pero hay matices que no que no que no están nivelados así que nada pues eso un 3 cuando es un 3 con 3 más o menos de 5 como he dicho vale 10 euros un vino diferente hay que probar todos los vinos que existen y hay que valorar los cómo se hace tiene un gran trabajo por detrás bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado recordar dar la campanita y suscribiros que nos ayudáis muchísimo es gratis no va a costar nada y como os digo siempre y con hacer ese mínimo gesto nos vais a ayudar muchísimo sobre todo a crecer y hacer una gran comunidad escribir comentarios que los tenemos en cuenta comentaros si os gusta la nueva modalidad del vino individual por vídeo o darnos otras propuestas si queréis que hagamos más en un vídeo dos vinos pero más corto o bueno lo tenemos todo en cuenta siempre vamos pensando mejorando así que nada recordad que con vino se ve mejor estamos la siguiente vez hasta otra no